Esta que ven es la nueva especie de híbrido cada vez más presente en los montes asturianos. Se le conoce con el nombre de cerdalí, el cruce natural entre el jabalí ibérico y el cerdo vietnamita. Suelen presentar en ocasiones la capa del jabalí, pero siguen teniendo el hocico corto, la pata también más bien corta y son de menor tamaño. A las diferencias físicas se unen las de comportamiento. El cerdo vietnamita se acerca más a los núcleos urbanos. Si tienen una actuación distinta a los jabalís, que actúan más de noche, estos no tienen horarios, a veces los ves de día escarbando una tierra. No deja de ser un cerdo, que se va haciendo cada vez más salvaje cuanto más se cruza con el jabalí. Los cazadores quieren proteger la raza autóctona de jabalí y piden que se incluya a los cerdos vietnamitas en el catálogo de especies invasoras, lo que llegó a convertirse en una moda... Desde George Clooney, que tenía su cerdo, eso se hizo un auge y la verdad es que es un error. ¿Qué pasa? Muy fácil, los abandono. ...ha terminado siendo un problema. No deberían estar por la ciudad sueltos. Tú cuando compras un cerdo vietnamita o un mini pig, crees que es un animal que te va a pesar 10 kilos, y eso es una mentira. Pueden alcanzar los 80 kilos y tener hasta 16 crías en un solo año.